Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video, como ya leyeron el título, vamos a estar probando estas mascarillas de OMG. Son unas mascarillas que hice que salen burbujitas, la verdad nunca la he probado, es la primera vez que voy a usar y por cierto yo pensé que OMG significaba OMG, pero no, acá atrás dice Eso es lo que significa OMG, yo nunca he probado estas mascarillas que salen burbujas, así que hoy las vamos a estar probando juntas, pero antes de estar probando estas mascarillas no olviden de seguirme en Instagram y en Facebook, el link se lo estoy dejando aquí abajito en la cajita de descripción y si les gusta este video también no se olviden de darle su like y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y ahora sí vamos a ver cómo funcionan estas mascarillas de burbujas. Bueno, esta mascarilla en realidad viene con dos achets que en la cual dice que primero tienes que usar la mascarilla detox de burbujas, o sea que te va a desintoxicar la piel y luego es otra que está de acá, que es una mascarilla que te va a hidratar la piel, así que vamos a partirlas, ok, aquí está, acá dice detox 1, ah no, es tip 1 Listo, según yo ya me las puse y dice que solo debes de terminarla 3 minutos en el rostro que me hace bien en la cámara y te la veo muy graciosa, de hecho parezco un sombra, jajaja. Ok, de hecho esta mascarilla es mucho más grande que mi cara y cuando lo estoy arreglando siento que sale así como espinita, listo, estuve. Ya, quiero ver si es cierto que se infla así todo como un globito, como sale en un foletito este, aquí a la chica se le doy con la cara. Es más, si no te voy a sacar les voy a insertar una imagen de por aquí en algún lado de como este. O sea, si de que sale espuma, sale espuma y está, pero no sé que si es que se infla. Bueno, mientras escurra el tiempo me pondrá a jugar con mi celular. Ok, luego dice, bueno de hecho si hay espuma, ahí está, pero no se ve así como que un globo pues como sale en la imagen de la... En la imagen de la... de los sachet, luego dice que me lo retiré con mucho cuidado. Listo, me lavé el rostro y terminé sacándome todo el maquillaje porque de hecho como que... O sea, como era una mascarilla desintoxicante y que te limpiaba todo el rostro y te sacaba todas las células muertas y todo el maquillaje que podías tener, como vieron se me cayó acá encima y por acá, así que se distorsionó todo y dije, me sacó todo. Bueno, la cosa es que ya terminamos de usar este primer sachet que es la mascarilla desintoxicante y ahora sigue el sachet número 2 que mientras me secaba el rostro comencé a leer y me pareció súper curioso todas las cosas que dice. Dice que es una mascarilla que la tienes que dejar de 10 a 20 minutos en tu rostro para que absorba todos los nutrientes, el colágeno hidrolisado y las células hechas a base de planta. Eso necesito consultarlo con mi traductor porque no sé muy buena en el inglés. Sí, supuestamente dice la máscara de microfibra alimentará a la piel con diversos nutrientes, colágeno hidrolisado y células... Hechas a base... no, células vegetales. No. Literal dice células de base vegetal. Bueno, imagino que han extraído algunas células de algunos vegetales y aquí está. No sé si eso sea posible, pero bueno, eso es lo que dice. Y que va a dar a tu piel un brillo más saludable y con un aspecto más joven. Bueno, vamos a probar esta última mascarilla. Lo que sí voy a decir es que tiene un olor agradable. O sea, obviamente huele así como que a algo... O sea, crema o algo así, pero... O sea, me refiero a que huele a algo artificial. Pero sí es el olor bastante agradable. Ay, otra vez me olvidé de sacar mi espejo, así que... Me tendré que fijar en la pantallita de la cámara. Mira, te chorrendo. A dónde me pongo. Lo que pasa es que yo soy súper corta de vista y la cámara está lejos y yo no veo bien. Así que confiaré en mi instinto. A ver, dale. Bueno, tampoco es que sea la cosa más difícil de la vida ponerse esto, pero igual. Bueno, y ahora vamos a esperar 20 minutos, así que en 20 minutos los veo. Listo, ya se cumplieron los 20 minutos. Y me voy a pasar a retirar la mascarilla. Ok, lo que dice es que con el líquido que queda en tu rostro te hagas así como que masajitos. Y disfrutes y te relajes. Ay, qué rico. Y esta segunda mascarilla ya no te enjuagas, sino esperas que tu piel absorba todo el... Todas las vitaminas y el colágeno hidrolisado y las células vegetales que tiene. Y bueno, luego dice que te va a dejar... Obviamente, obviamente esto no te va a dejar la piel de bebé así como que en un día, o no sé. Vamos a ver qué absorba, pero yo pienso que es como que haces una rutina y pues digamos que con el tiempo vas a ver resultados. Pero bueno, esa es mi teoría. Vamos a ver qué tal queda la piel, qué se absorba. Vamos a esperar qué se absorba. Bueno chicos, ya han pasado más o menos como 10 minutos y mi piel ya está absorbiendo casi todo el líquido que se había quedado. La sensación se siente como pegajosita, pero o sea, no se siente digamos fastidiosa. Y me hace recordar mucho a unas mascarillas coreanas que venden en Solid Beauty. Son unas mascarillas coreanas que no recuerdo cómo se llaman, solo me acuerdo que eran de colágeno. Y la foto se las voy a estar dejando por aquí porque en serio no me acuerdo cómo se llama. Y de hecho ya no tengo ni siquiera una para enseñárselas. Pero la sensación es la misma ahora. Estas mascarillas de... que les digo las coreanas. Me costaron solo 5 soles y pues las meten en Perú. Esta mascarilla detox de burbujita. No las he visto acá. Yo las compré, las incluí en unas compras que hice en Estados Unidos por internet. Me daba mucha curiosidad porque decía que era una mascarilla que botaba burbujas y pues me dio mucha, 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 mucha curiosidad para que la redundancia. Pero no sabía que venía esta mascarilla desintoxicante y la otra hidratante que tiene colágeno, nutrientes, células vegetales o algo así. Pero de verdad se ha sentido súper rica. Voy a tratar de averiguar si es que las venden a Perú. Y si consigo algún dato se los voy a dejar en la cajita de descripción o ya se los contaré en mis stories de Instagram. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que mañana mi piel amanezca súper renovada, joven y todo lo que hice ahí. Espero que les haya gustado mucho este video súper rando probando esa mascarilla de burbujas. Y si les gusta este tipo de videos así como que probando cosas curiosas o probando tipos de mascarillas en tu piel o bla, 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 no sé. Háganos a ver en sus comentarios y yo estaré súper feliz de grabárselos. Así que chicos, les mando un besito.